Papá, ¿y hoy viene Imperio? Sí, hijo. Vente, siéntate. Ya lo decidimos. A partir de hoy, ella vivirá con nosotros. ¡Yupi! Mercedes, mira, acompáñame para buscar el mega pescadote que lo voy a pescar a ella. Pero Daniel, lo que pasa es que todavía tengo que tener el tetero a Miguelito. Ay, vamos, vamos. Mira, mi papá se lo da y ya... Mi papá se lo da y además va a buscar la caja y todo lo demás. ¡Vente, vente! Mercedes, bebe con él tranquila, simple. Me ocupo de Miguelito. Sí, vente, vente. Dame un tetero. Dios, Dios. Cuidado, cuidado, cuidado. Van. ¿Cómo estás, doctor? Permiso. Vine a traerle un recado de la señora. ¿Dónde está? La señora me pidió que le informara que ella se iba de viaje para los Estados Unidos. Un viaje largo. Muy largo. Pero ya, ¿qué está diciendo Bernice a los Estados Unidos? Tú la viste irse. Pero, pero ¿cómo? Así, sin más. Es que usted no podría creerlo. Esta mañana la señora era, era otra. No es la misma mujer que usted y yo conocimos. Yo creo que la señora se fue así como, no sé, como irse de la vida. Sí. No es la misma mujer que usted y yo conocí, no sé, como irse de la vida. ¡Voy! ¡Ya voy! ¿Sí? ¿Qué deseo? Nada. Otros hicieron por mí. Y yo solo sé de culpas. No entiendo. Yo no sé dar amor. No sé cómo. No sé cómo. Yo estoy hecha de odio. De veneno, de un alacrán. Yo soy. Yo soy este monstruo. Yo soy. Soy yo. Soy yo. ¡Imperio! ¡Mía! ¡Por Dios! ¡Mía! 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 Llevas durmiendo un día entero, mi amor. Cansancias viejos. Viejos cansancias. Yo no sé cómo decirte esto, mi amor, pero... Hay alguien que quiere verte. No me iré sin verla. ¿Qué quieres que haga, hija? Vete, mamá. Es mejor así. Es mejor así. Creí que... Habíamos llegado a un acuerdo. ¿Qué haces aquí? Yo no sé quién es. Yo no sé de qué habla. Yo solo soy... ...del mundo... ...del hoy. Yo no sé nada. Yo no sé nada de lo que pasa allá afuera. ¿Qué? Imperio. Mírame. Vete. Vete. Fui yo la que marcó la distancia. Vete. Imperio. Él está en mí. Él está en mí. En esta inmundicia que hay bajo mi piel. Esta petidez que todo lo corrompe. Él está en mí. Él está en mí. No me deja. No se va a ir nunca. Nunca. ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo, Miguel? ¿Entiendes? Es esto. Vete. Tú no tienes nada que hacer aquí. Busca tu vida, Miguel. Yo nunca te amé. Yo necesitaba salvarme. Yo quería salvarme. ¡Vete! ¡Se terminó! ¡Oh, Dios! ¡Se terminó! ¡Vete! ¡Vete! Todos hemos sido testigos de un milagro. Un hombre que estaba enfermo recuperó su salud. Y todos nos preguntamos... ¿Por qué no hay más milagros? ¿Por qué el Señor no nos regala todos los días millones y millones de milagros para que seamos felices? Y yo les digo una cosa. El Señor lo hace. Lo hace cada día. El Señor lo hace. Pero para ver esos milagros... Hay que creer. Hay que creer... Hay que creer... Y hay que amar. Hay que creer sin ver. Sin preguntas. Ese es el primer milagro. Hoy estamos empezando a construir este hospital. Hoy estamos empezando a construir este hospital. Milagros que cambiaron la vida de muchos. Donde quiera que estés. En gracia, Romero. Quiero que sepas que te agradecemos infinitamente... Lo que nos ha enseñado a creer en el milagro más grande de todos que hay. Que es la vida. Gracias. 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 ¿La extrañas? ¿En gracia? ¿Eres tú? Claro que soy yo. ¿A quién más esperabas? A San Onofre. ¡Ay, sí! ¡Eres tú, en gracia! ¡No me toques! ¡No me toques, vieja faramallera! Que no nos permiten tocar ni que nos toquen. Tenemos normas estrictas de conducta. Yo lo que quería era que... Ya, voy a avisarle a los demás. ¿A dónde vas tú? ¡Me dice! ¿Pari, qué le pasa a la encarnación? Ay, yo creo que debe ser que está alterada. Alterada porque está pensando en gracia y valería. Eso es todo. No es la única. Bueno, y... Entonces, ¿a qué viniste? Esa... Esa es información clasificada, mi amor. Ay, ya sé. Viniste a buscarme a mí. Es mi hora, ¿no? Ay, sí. Ay, sí, la señorita pretenciosa. Que la mandan a buscar con un familiar. Ay, no seas creída, encarnación. Pero, bueno, no me lo vas a decir. Te callas y aprende. Buenas, buenas, ¿cómo está? Ay, sí. Quiero la primera piedra. No, no, por Dios, sin ustedes, lo estábamos esperando. Y mi abuelita, ya quiero. Ay, lo que pasa es que la cachorra no pudo venir porque tú sabes que ya está en estado, ¿verdad? Y entonces tiene la barriga como muy avanzada y el médico le propió viajar. Porque nosotros llegamos tarde por culpa de cierta personita que dice que sabe leer mapas, cosa que admitimos. ¿Qué? ¿Qué pasó, Luca? Lo que pasa es que tú venías a 180 y no cruzaste en donde tenías que cruzar. Sí, claro, mamita. Porque usted dijo que usted conocía el camino porque usted había venido varias veces. Bueno, y yo de bromita porque tuve que sacar el estambre para preguntarle a Guilherme. Y entonces, ¿cuál va? Y entonces tú también me vas a echar la partida para atrás. Bueno, bueno, lo importante es que están aquí y vamos a poder colocar la primera piedra del hospital de Engracia Romero. Y aquí es el milagro. Aquí fue donde Valeria montó su kiosco de panada. Aquí, mi hija. Aquí, exactamente. Sí. Ay, padre. La verdad es que tiene su nombre bien ganado. Porque como que por ahí veo venir un milagro nuevo. ¿A quién vas a llamar primero? Valeria. ¡Hija hermosa! ¿Cómo estás? Te extrañé, mi amor. ¿Te gusta Europa? Coromoto. Mátale. Permiso. Permiso. Ay. Entra. Permiso. ¿Volviste? Sí. Aquí estamos, mi hija. Te vi muy poco y de eso me arrepiento. Pero puedo arreglar un segundo intento. Porque me duele el alma. Y ya no tengo... Déjalo. No es que están felices. Sí, pero... Es solo una palabra. Yo quiero volver a intentarlo. Yo también. Yo también. Yo también. Todo a la primera suele ser perfecto. A veces necesitas un segundo intento. Sé que te di muy poco y de eso me arrepiento. Pero puedo arreglar un segundo intento. Me duele el alma. Y ya no tengo que...